bienvenidos a un nuevo vídeo del canal amigos bienvenidos a mi primera vez a rng de sol amigos que es rng de sol clic en el botón roll para obtener 80 más auras crea guantes únicos con tus auras también puedes beber pociones para aumentar tu suerte mi gente vamos allá ok crack solos rng pensé que sea ruin pero no era 7 vamos a jugar ok mi gente aquí estamos ok es mi primera vez así que la verdad pues no sé qué es lo que tenemos que hacer si mi gente les go dice arroyo automático apagado y yo en grupo y a require rollo ok arroyo rápido apagado se requiere pase de juego 1 en 5 ok bueno 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 mi gente yo creo que tengo que hacer esto no perfecto 1 de 5 bueno has encontrado ruby ok crack dice abre el menú de elaboración efe jake bienvenido a mi taller que necesitas puedes salir quién eres solo un cuidador de tienda normal ok ok bueno entonces a bienvenido ok abrir basamientos de engranajes suerte guante el lunar dispositivos solar dispositivo eclipse eclipse ok como un ok 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 tenemos añadir divinos no 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 pues no tenemos nada de eso no crea cerrar ok bueno un en 5 que pasa si lo de esto mi gente has encontrado natural ok creo que tengo que hacer 10 no bueno mi gente sigamos 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 uno un poco común ahí está esta acción reemplaza tu aura actual proceder ok ok bueno esa es nuestra ahora ahorita apenas obviamente pues es como que no tengamos nada mi gente y ok entonces sigamos rollo ok 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 dice poco común al mensamiento lleno equipar vamos allá vamos allá dice dice almacenamiento lleno proceder no importa proceder ok mi pregunta es colección vamos allá tenemos poco común ok ver escena de corte cerrar ok atrás y esto que es inventario engranajes artículos engranajes artículos inventario ok no tenemos pues nada dice por acá que logro dice bienvenido a soft ng un poco de rollos dice 100 o que tengo que hacer abrir básicamente 100 rollos soy adicto al rng de sol tu viaje brillante de obtener estadísticas raras te dirías nada a un rojo tienes adicto en el juego me lo que plane tenemos 10 moneditas por acá misión misiones dice emisión diaria update en tres horas ok completa emisiones diarias donde están las misiones diarias de que esta posición de la fortuna masiva ok venga rollo ajustes perfecto carajo donde están los ajustes dice proceder no sé no sé si lo que estoy haciendo está bien mi gente así que venga vamos a cancelar let's go ok mi gente sigamos ok común has encontrado natural 1 de 8 ok natural bueno vamos a ver almacenamiento natural ok bueno esta esta es este equipado no vamos a quitar esta dice ver tensa ríos hoy en tu remontes ahora 10 y también bueno vamos allá les cocrac rollo ok entonces básicamente eso es lo que tenemos que hacer no otra natural ok otro rollo común dice el almacenamiento lleno esta acción reemplaza tu obra actual y si le doy saltar qué pasa saltar 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 y le doy no importa esa acción de proceder ok vamos a ver o si la quita o que sido proceder si la quita o que yo creo que ok perfecto 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 dice común no importa saltar a ok ok si lo de saltar ok ok perfecto entonces sí bueno me voy a poner esta 1 de 8 un rollito por acá raro común poco común vamos a ver esa acción reemplaza tu obra actual no importa saltar entonces no la quita ok vamos a equiparnos esta para pues básicamente es común así que no importa venga caraclesco rollito 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 taller de natural equipar proceder ahí está venga sigamos rollo este es común dice no importa saltar para gente pero qué pasó ahí amigos qué pasó ahí bueno mi gente vamos a leer vamos a seguir aquí rollo común dice natural dice no importa proceder no es poco común no es poco común amigo no que regala poco común común ok vamos a ver esto o que me gusta esta 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 diferente no vamos a ponernos este para obviamente quitarlo el que el que sea pero mucho el vistazo aquí mi gente dice es común saltar saltar no importa saltar ok otro bien has encontrado poco común poco común proceder poco común proceder bien ok esa es ahora pues está 2 lo que es royal poco común vamos a darle proceder ok venga sigamos has encontrado raro venga 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 proceder uy amigo uy 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 esto se ve increíble 1 de 16 uno de 16 pero que tremenda locura bueno esto no tiene suficiente luz así que pues no puedo ir abajo no yo creo que no mi gente o bueno está muy noche no bueno vamos a ir aquí vamos a darle aquí común equipar y ya ok por por si lo que viene pues es más fuerte poco común no importa saltar venga les que dice que dice que dice dice como no importa saltar venga otro 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 mi gente raro ok proceder ok ya tenemos cuántos raros tenemos dos raros perfecto trae perfecto tenemos dos raros así que bueno sigamos esperemos uno mejor saltar no importa saltar ok vamos a esperar uno mejor por favorcito por favorcito bueno no me importa saltar ok otro vamos a esperar el número 10 mi gente común no importa saltar y luego rollo Campaign y bro y esto que es divino proceder oni SPA brup 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 никто de que les go amigos tenemos adivino vamos allá parece como una cosita de De guardia o de escudo no les digo amigos les go ok amamos a ponernos blue que bien un equipo el poco natural para levantar los muitos y micro fuelster por si me dan algo pues bueno saben qué qué pasa si me saben que yo tengo miedo vamos a poner el poco común no el común de estos que equipar bien ok tenemos divino raro dice almacenamiento lleno esta acción reemplaza tu ahora actual aunque no importa saltar ok saben que vamos a quitar este quitar si quitar si quitar si natural natural vamos vamos a con este ok este es el natural pero no me lo puse equipar ahí está bien tengo cuántos espacios tengo tres espacios para obviamente dice si sale algo mejor que divino poco común pero no no es que sólo se pone oro común como un poco común natural ok nice natural natural perfecto y ahora común no importa saltar 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 no importa saltar aguantar 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 ese es natural no venga común no hay como equipar o sea ni se ve la obra no se ve de este bro de ok perfecto dice natural no importa saltar venga les cojo mi gente el siguiente divino raro común ok no importa saltar que no sé si estoy haciendo bien las cosas no sé si así se juega el juego pero bueno sigamos crack y común no saltar no importa saltar ok venga carac amigos eso parece como que es roblo roblox no como que es minecraft ok ese es común no importa saltar sigamos siguiente como ya no importa saltar qué es esto crack venga vamos a ver natural como un natural raro vamos a ver qué proceder está raro prefiero el divino bueno no importa saltar ok qué pasa si me voy aquí me mando para acá ok y si es otro lado y eso que es crack dice bueno eso vale robux 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 ok son bueno cositas que me puedo poner en la cabeza ok nice y esto que es crack bueno es alguien ok venga sigamos 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 el otro es natural venga si lo de proceder el otro es natural venga si lo de proceder ok no sé si me van a dar uy vi algo viejo nuevo viejo nuevo proceder amigo vi algo nuevo poco un google ok no proceder bueno poco común no importa saltar ah ahí es rollo pero no poco no importa saltar de mi amigo esto me está gustando ok y esto me gusta común no importa saltar vio un nombre raro común r revolux decía con ok proceder sin import bueno, poco común no importa, saltar divino, natural, común, raro, bueno saltar, ay no, no importa saltar ok has encontrado poco común, común no importa, saltar ok uy, no, 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 muy mal amigo muy mal aquí viene, aquí viene robo, viento, 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 natural proceder natural no importa recogí algo que no sé qué era, así que bueno bien ahí me fui, ¿no? ya, yo creo que ahí ya fui ok, sigamos, sigamos sigamos, ok, poco común poco común, divino uff, proceder ok, bueno, tenemos el divino ya tenemos dos divinos ok, bueno, entonces tenemos que hacer algo mejor que divino común, natural, común, común no importa, saltar ok, crack amigos, decime suerte bro, y esta gente no puedo ver lo que estoy jugando no, no, no puedo ver ay, saltar quítate, brother ay, ay, ay ok, divino, común, poco común bro y como consiguió eso, bro como consiguen eso, mi gente oh my god tengo que comprarlo no importa saltar dice, bueno, está se requiere oh, tenemos que comprar el pase ok bueno, está muy interesante pero prohibido prohibido si vieron cristalizado oh my god eso está increíble amigos, este juego está interesante ahora ya sé por qué es muy popular ok ahora ya sé por qué es tan popular mi gente venga tenemos que conseguir algo mejor que cristalizado creo que es algo imposible pero venga vamos allá bueno, poco común común no importa saltar ok mi gente 10 cristalizado proceder creo que es el mismo ¿no? ah es diferente venga sigamos poco común común raro poco común bueno saltar bueno bueno vamos a ir arriba ok bueno no sé si se puede ir para arriba no, no se puede hasta aquí llegamos ok cristalizado rollo poco natural cristalizado común no hasta ahorita lo mejor es cristalizado y esto que es crack bueno no sé qué es ok bueno sigamos sigamos explorando aquí el lugar dice común no, no importa no, no, no perfecto o tenemos que saltar ahí ok venga común bueno poco común común amigos el prohibido ha de ser interesante ok rollo natural como un raro ok perfecto vamos allá creo que cuando llega el 10 es cuando viendo lo importante ok cuando llega el 10 así que esperemos un momento poco común no importa saltar ahí está ok buenísima bueno rollo divino ok no importa saltar creo que bueno 8 no no importa saltar rollito poco común común ok mi gente yo creo que aquí es donde viene lo bueno el 10 natural siderio que es eso si entonces en el 10 es que nos dan lo más potente raro común no le importa prohibido prohibido y siderio eso me importa mi gente bueno si me voy por acá bueno no sé hasta donde llega bueno no importa porque es bueno oh wow y esto que es crack no importa saltar pero que donde estamos yo eso está interesante ok uy mi gente prohibido 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 no importa saltar tenacio no sé qué dice tenacio o algo por el estilo bro 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 raro como magnético ok amigos se viene algo interesante aquí ahorita en el 10 bueno bueno natural bueno 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 no amigos no quiero verlo creo que aquí es donde viene algo potente oh my god en serio en serio crack uy pero no creo que me puede ir para ahí un amigo ok ok bueno el rubí amigos oh my god ok romu naturaleza pero es preciso precioso pero no puedo saltar saltar porque me gusta más creo que divino oh perdón divino equipar ahí está sí sí creo que el hombro un poquito más no venga sigamos con el rollo ok saltar bueno como un divino poco común no importa saltar bueno y no puedo agarrar estas cositas no no pensé que sí pero no venga lesco prohibido raro no importa no saltar mi gente no sé dónde pues me he metido la verdad poco común un raro natural bueno no saltar ok no 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 puedo ir para arriba no no ok sigamos como un tenazio creo que es no importa saltar como un bueno poco común natural común ok no importa ok sigamos poco común raro bueno natural común natural no mi gente estamos mal aquí estamos muy muy mal venga otro más cristalizado creo que esta es amigos esta es no amigos ok mi gente tenemos algo muy interesante por acá tenemos en ah bueno no aquí podemos ver como es no el color la animación ok cristalizado atrás ok pero inventario tenemos poción de la fortuna y poción de la suerte vamos a usar la poción de la suerte pero como usar ahí está bien crack vamos a irnos aquí ahí atrás y amigos boom no importa saltar divino esperen vamos a ponernos este el cristalizado oye hijo de pero tenemos que apretarle y darle equipar 1 de 64 1 de 32 venga vamos a usar este mejor ya 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 está ocupado equipado ok que pasa tenemos 1800 dólares este es raro no importa saltar ha desbloqueado algo no sé no sé qué desbloqueamos pero mi gente vamos allá bien es raro también venga lesco venga crack vamos a seguir caminando vamos a ver bueno común no importa saltar cristaliza ok cuando lleguemos al 9 vamos a ponernos en una nueva poción ok así que lesco bueno poco común natural saltar ok venga 6 mi gente por favor bueno no importa saltar amigos tenemos que no tenemos suerte últimamente común no 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 miren esta gente oro miren esta gente no sé cuánto tiempo tiene jugándolo pero madre mía o que han o que han comprado amigos 9 ok esmeralda dice ahí ok ok es momento inventario colección aquí inventario vigente usar boom ahí está por favor rabia no no sé cuánto dura la poción ahí dice dice a la derecha a la derecha a la derecha dura pues casi 3 divino es que el divino lo tengo no si el divino lo tengo por acá algo mejor que eso amigos algo mejor que eso por favor divino no no ya lo tengo amigo yo tengo el divino y cristalizado también así que quiero algo mejor que eso por favorcito por favorcito no divino divino ya soy divino ya soy prohibido aprovechemos este bug que tenemos pues aquí un poco de suerte rabia rabia oh my god ok mi gente yo creo que vamos a llegar hasta cristalizado aquí amigos la verdad ay 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 joder equipar proceder ahí está creo que solo vamos a llegar hasta cristalizado no vamos a pasar de ahí amigos bueno esperemos esperemos no aguanten 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 no saltar natural ok bueno rollo no importa es bueno no importa y este crack es alguien o que andas dice rest rest in place lugar de descanso ok venga sigamos apurémonos porque recoger que es esto no importa ahí está buenísimo porque tremenda locura ok me voy a poner aquí para que esto me dé suerte amigos bro este es una es un casino mi gente ese es un casino que digo en esta en esta en esta va a salir y no sale ok tenemos pues básicamente dos minutos para que nos salga ok algo más grande que no el mejor algo más grande que he cristalizado raro común raro吉ado común ay 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 que amigo siento siento que ya casi poco común divino no es que yo creo que te dan lo bueno en el 10 ok o en el que te dan de lucky de suerte dos de suerte creo algo así gratis no sé saltar, amigos nos queda todavía tiempo para Rubí magnético, proceder yo, 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 yo una en 2048 mi gente miren esta tremenda locura lo que nos dieron no tiene sentido esto loco vamos, magnético uno en 2000 vamos allá vamos allá vamos a quitar hasta aquí que tremenda locura bro, magnético vamos vamos, vamos, vamos amigos, let's go, algo más importante que magnético imposible bueno, sigamos nos queda todavía un minuto para algo mejor que magnético tengo miedo de que la aprete no, es que me va a avisar si es algo más importante me va a dar como algo así como una animación, no tiene que tiene que y lo voy a dejar ahí, amigos porque obviamente si no lo dejo probablemente pues dos log ready esas son dos en uno, digamos bueno, me da un poco F ok, mi gente vamos allá dorado ese es dorado no sé qué tan importa es que no sé mi gente no sé si ponerme otro raro como un uno en 2000 oh my god ok o sea no sé si digamos si me lo dejo y llega algo más importante pues es que no quiero que me lo quiten ¿saben? o sea, no sé cómo explicarlo es que pienso de que si tengo esta me va a dar uno mejor ok puesto, equipado no estoy seguro mi gente así que bueno bueno, 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 bueno bueno ojalá ojalá que pues que igual de igual manera me den algo mejor ok saltar perfecto tenemos 20 segundos para terminar esto mi gente para llegar al nivel 10 me han bloqueado tómate un descanso me dicen que me tome un descanso en serio ahorita no, imposible cara que imposible bueno saltar 7 segundos amigos si no es esta no va a ser ni uno eeeh 1 en 150 1 en 16 ese estaba bueno pero mi pregunta es la siguiente este es uno en 2000 1 en 16 saben que me voy a poner este para cualquiera si viene algo pues que no sea algo que no sea como magnético pues lo agarre ¿no? ojalá que pues que lo de aleatorio que no sea porque si me entienden que ojalá que sea aleatorio mi gente eso es lo que uno lo único que pido ok venga les go común 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 raro natural vamos natural pum les go común esmeralda yo creo que ese me lo van a dar después claro que sí esmeralda mi gente esperemos algo potente ahorita común natural común común natural ese juego está increíble es bastante como adictivo no le voy a mentir activo adictivo adictivo rubí uy ya veo algo algo bonito por ahí ok común ok no 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 amigos este es no voy a ver divino no wey no creo que es esta que viene no aquí están nunca dan algo nada nada bueno nunca jamás en las lucre en los dos de la suerte se le dice no me dan nada bueno ok creo que vamos a hacerlo una vez más poco común saltar como un raro natural bueno ay amigos 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 por favorcito común natural ok raro no ah pero amigos deme un segundito que pasa si hago esto no 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 es aquí topacio oh ese es topacio porque me tocó ok 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 solo que no la tengo verdad porque obviamente lo que pasó es que colección no perdón inventario almacenamiento venga podemos comprar expandir ahí está podemos expandir dos espacios más tenemos ocho espacios ok que más podemos comprar que más podemos comprar inventario poción de fortuna bueno comprémoslo logro claim bueno o claim esto y claim ya está esto ok misión ok 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 entiendo entiendo me entiendo me entiendo ahora si entiendo inventario vamos a usar esto pero antes de creo que tengo equipado este ya equipado este ok logro amigos creo que tengo 5 si tengo 5 ok venga vamos para atrás ok y que es lo que es serán bendecidos con buena suerte ok tenemos buena suerte ahorita entonces vamos a dejar las otras pociones para el siguiente videíto ok vamos a jugar entonces pues lo que diga ahí abajo a la derecha no importa saltar ok ese es bueno porque como tenemos un bueno pero por qué equipado el bueno ok 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 no divino 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 igual de igual manera pues me lo puedo pues no sé venga les co fuerte por favor luego F sigamos 2 luck ready divino poco como un divino ok saltar no pero amigos y el ay joder poco común no importa saltar bueno tenemos divino verdad sí porque el cristalino ya lo ya lo cambiamos lo cambiamos el cristalino poco como un saltar ok 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 rabia agua que agua marina ok agua o agua bueno rubí o agua marina pues me viene me viene excelente como un prohibido proceder uno en let's go uno en 400 ok me gusta ok venga voy a poner este vamos a ir quitando aquí los raro ya tenemos suerte ahorita uy era algo decía algo por ahí yo creo que cada cinco minutos me dan algo potente sí porque no creo que me lo den dos seguidas es casi imposible no sé qué tan random sea como es el algoritmo así que venga mi gente vamos allá rubí oh no rabia es pensé que decía rubí pero es rabia ok 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 como un rabia ok ok amigos esperemos esa rabia muy pronto bueno como un topacio raro ok entonces rabia y agua marina creo algo así me importa saltar ok boom como un natural raro ok como un natural topacio topacio natural amigos aprovechemos cristalino proceder ya ok hay que aprovechar pues esto mi gente los puntitos que tenemos abajo de la suerte ok así que venga vamos natural raro saltar ok joder uff mi teléfono está tan sonido madre mía bueno cristalino no no bien tenemos dos minutos dos minutos mi gente esperemos que aquí me den algo más potente que el que uff este es que el como se llama el prohibido el magnético oh estás aquí uy no pero falta demasiado amigo algo que sea más que el magnético está bastante complicado la verdad pero este podría ser porque no bueno no dog look ready no saltar ok venga natural común divino no importa saltar ok bueno común amigos por favor deceme suerte nos queda un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto de suerte así que venga lesco creo que solo vamos a llegar una vez al nivel 10 amigos 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 esperen tranquilo 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 solar solar uno en 50 mil proceder oh my god que bien que bien mi gente solar uno en 5 en 50 mil colección donde está la verdad está bastante bajito no sé si este suerte o que mi gente pero vamos muy bien bro me gusta vamos a ir para atrás joder vamos a la que me semento prohibido vamos a equiparnos el prohibido porque no quiero pues obviamente quitarme ese ok tenemos 20 segundos mi gente 20 segundos que locura bien mi gente bien vamos bueno poco común no importa saltar 3 2 1 les go común divino agua algo no sé qué era venga vamos a ponerle proceder ok ya que pues este no mi gente se acabó así que mi gente dele me gusta a este videito nos quedamos entonces aquí con solar ok que tremenda locura mi gente me gusta uno en 50 mil y pues la verdad está bastante bien aquí en el en esto en el como se llama en el inventario no 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 perdón en la colección está hasta bajito no bien obviamente pues faltan muchísimos pero mi gente bueno ya sacamos varios así que cracks dele me gusta a este video llegamos a sacar solar denle un like suscríbanse si ustedes no lo han hecho los quiero mi gente gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo videito bye bye bye